¿Qué tal amigos? ¿Cómo vais? Aquí Borja Caponi y vamos a hablar de lo que el humano, que es el que va ligado al perro, de lo que el humano hace sentir al perro. Que de eso va todo esto. Que no paro de arrepentirlo. No que el perro tiene un problema en sí de conducta. Podía tener una estereotipia, pero podía venir de una protectora, de tener un mal imprinting. Sin embargo, cuando tú aprendes cómo ser el maestro protector, inmediatamente el perro siempre busca el equilibrio y va a seguir a esa mente convencida. Empezamos en Borja Caponi Academy, tu coaching cuántico, canino. Porque cambia el humano y cambia el perro. Empezamos. Hay que ser lo más parecido, en la medida de lo posible, a un organismo de su especie. Es decir, hay que aprender, cuando se tiene un perro, lo que tú estás provocando en el animal. Por lo tanto, una de las maneras más perfectas para poder tener ese vínculo con tu perro, un vínculo de confianza al máximo, es decir, que el perro no empiece a tener lo que denominamos los mal llamados problemas de conducta. Es decir, que el perro no quiera apoderarse de ti. ¿Y por qué se va a apoderar de ti? Pues por tus pensamientos negativos. Hay muchas personas que tienen constantes pensamientos negativos y imaginaros ese día a día, ¿no? Ese nivel, esa energía, como siempre se ha dicho, baja. Una energía baja. Un estado de alerta, un estado de alarma constante, porque cuando tenemos pensamientos negativos no podemos controlar la mente, no podemos decidir estar felices porque estamos siempre R que R, como se suele decir, R que R, con pensamientos negativos. Pues el perro, automáticamente los animales se van a dar cuenta que no tenemos el control porque nuestra manera de actuar va a ser siempre de inseguridad, irritabilidad, ansiedad y somos una fábrica de hormonas constantes. ¡Qué importante es entender esto! Automáticamente, cuando estamos nerviosos, temerosos, inseguros, nuestro cerebro va a mandar un mensaje de alerta a nuestro cuerpo y por toda nuestra espina dorsal va a llegar a las glándulas suprarrenal y vamos a llenar de cortisol nuestro cuerpo de adrenalina, de noradrenalina. Inmediatamente el perro se va a dar cuenta con sus 450 millones de células receptoras olfativas y inmediatamente el animal se va a dar cuenta que no estamos preparados para ser la figura de control que en todas las especies, sobre todo en las especies depredadoras, pero también en los equinos podemos ver la gacela de Thompson, las cebras, las jirafas, los elefantes, los rinocerontes y hablo de las mamás que defienden a sus cachorros. Siempre lo digo, que la mamá es la líder de la manada real, ¿verdad? Lo que ve el cachorro nada más nacer, que es la madre, ya es la líder de la manada. La madre es su referente. Luego después, cuando se hace un poco más mayor, un poquito más adulto, tres o cuatro meses, ya cuando empieza a darse cuenta de hasta dónde pueden llegar los limitantes que tanto digo dentro de la misma manada. Y hablo de animales salvajes o de perros que no viven con el ser humano, que sería perfecto, ¿verdad? No existiría ningún mal llamado problema de conducta. Cuando van a vivir con el ser humano, el ser humano transmite al perro todas las inseguridades de nuestra mente, supuestamente evolucionada. Y es tan evolucionada que no podemos parar de pensar. Digo siempre, en todos mis vídeos, el subconsciente, el preconsciente y el consciente. El subconsciente. Más de cien mil pensamientos al día. Futuro, pasado, constantemente. El ello, el super yo, el yo, todo el rato estamos hablando, ¿no? Sin darnos ni cuenta. Hablando con nosotros mismos sin darnos ni cuenta. Y es la pescadilla que se muerde la cola constantemente. Hablo de las personas que tienen muchos pensamientos negativos. Y os digo una cosa. Todos tenemos nuestro pensamiento negativo favorito. ¿Cómo te quedas? Y todo ese nivel de estrés hace que el perro pierda la confianza en nosotros. Seguimos. Pensamientos negativos como suposiciones. Me va a pasar algo. Rabia. Inseguridades. Hay personas que son muy inseguras por su genotipo temperamento de nacimiento. Nuestro imprinting. Cómo nos han tratado nuestros progenitores. Es decir, si somos el niño de oro o somos el niño inseguro. Porque todo va ligado a lo que escuchamos en casa desde que somos muy pequeños. Y si nuestros padres están siempre discutiendo, hablando de pensamientos negativos. Teniendo una vida en general estándar. Discutir por cosas banales. Es que el humano es así. Desde que vivimos en este nuevo mundo, en esta época más moderna, los niños ya van absorbiendo una esponja todos los pensamientos negativos de nuestros progenitores. Y así es como vamos a ser según nuestro genotipo temperamento de nacimiento. Nuestro también. Al igual que el de los perros. Lo que pasa es que los perros al final viven una mente primitiva. Y ellos van a seguir. Van a decidir. Confiar en una mente convencida. Por eso digo que el maestro protector, el líder de la manada, el capitán del barco, es el que está más convencido. El que arranca primero, el que no tiene miedo. Y eso se puede observar. Inteligencia extraordinaria. Experiencia empírica. En esa inteligencia del perro fantástica. Esa inteligencia de la iniciativa extraordinario, total, que otros no tienen. Lo puedo ver en rojo en mi perro. En mi perro alfa. Que no es el que se pelea. Ni es el más agresivo. Al revés. El más alerta. Es el segundo de abordo. Que es Aramis tantas veces que lo ha dicho. Se puede ver en su estado de ánimo y en su lenguaje corporal. Y volviendo al tema humano. Como nosotros tenemos una mente abstracta. Nos cuesta muchísimo parar los pensamientos negativos. Que estamos acostumbrados a oír en casa todos los días. Los padres que discuten. Por chorradas. Por la comida. Por si llego tarde. Por dinero. Estamos siempre discutiendo. Esta es nuestra manera de ser. ¿Verdad? Y los niños están siempre. Escuchando desde muy pequeñitos. Las discusiones de los progenitores. Y esto va a hacer. Que los niños copien esa actitud de los padres. Y podríamos empezar a hablar de la culpa. Que tantas veces he hablado. He comentado. Pero cuando al niño se le ayuda demasiado. Se convierte en el niño de oro. Con la consecuencia negativa de poder tener hasta trastornos de la personalidad narcisista. La culpa es de todos. Menos mía. Porque siempre me lo han dado todo. Y ahora exigimos a los progenitores. Es decir, también a otras personas. Cuando nos lo hacemos más y mayor. Salirnos con la nuestra. Pudiendo llegar a ser un manipulador. Y toda esa emocionalidad que tenemos intrínseca. Según nuestro genotipo del temperamento. Podemos ser más negativos. O podemos ser más irritables. Es decir, cabrearnos constantemente. Estar muy inseguros. Echarle la culpa a los demás. Estar ansiosos. En alerta siempre. Personas con miedo. Porque sí. Porque ya está nuestra mente constante. Nos hemos adaptado a eso. Cualquier cosa nos da miedo. Es decir, estar desorganizado mentalmente. ¿Y qué os creéis? Que eso el perro no lo capta. De eso hablo todo el rato. ¿Y cómo se eliminan los pensamientos negativos? En una persona más insegura. O en una persona más violenta. Más dominante. Que se ha criado en un ambiente hostil. Y enseguida se toma personal todas las acciones. De los humanos. Y por supuesto. De nuestro perro. Y por supuesto del perro. Que de eso va todo esto. Lo que nosotros transmitimos a nuestro perro. Y en el caso de personas muy inseguras. Muy negativas. Que no son capaces de poder controlar esos pensamientos. Ya sabéis que aquí. En Bosque Capone Academy. Tu coaching cuántico canino. Vais a aprender a bloquear. Y frenar. Y cortar de raíz. Gracias al perro. Esos pensamientos negativos. Y daros cuenta que todo era producto de vuestra imaginación. Así que hay que aprender a parar la mente. A controlar la mente. Que de eso va todo esto. No de adiestramiento canino. No amigos. Cambia el humano. Cambia el perro. Es decir. Que el perro. Según su genotipo del temperamento de nacimiento. Y según nuestro genotipo del temperamento de nacimiento. Esa fusión va a desencadenar el comportamiento de tu animal. Si ladra mucho. Si está temeroso. Si está inseguro. Si es violento. O sea que nosotros creamos el comportamiento del perro. Venga de donde venga. ¿Cómo se cortan los pensamientos negativos? Eso es tema para otro vídeo. O me llamas y te lo cuento. Muchas gracias. Si es tu perro. Aprende lo que piensa. Nos vemos. Aprende lo que piensa.